Chicos de cuarto grado, buenos días. El día de hoy nos toca educación cristiana y seguimos hablando sobre el dominio propio, ¿no? Estamos hablando sobre el dominio propio, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar acerca del dominio propio cuando Dios, dejamos que Dios influencie nuestro dominio propio y hacemos acciones correctas. Muy bien chicos, vamos a empezar y a continuación te voy a mostrar la clase del día de hoy, ¿no? Si observas aquí la frase de aquí dice, dominio propio, no se trata de que sea propio, sino de entregar nuestras debilidades a Dios y que tenga el dominio, ¿no? Recordemos que el dominio propio es el manejo de nuestras emociones, ¿no? Y a veces cuando no dejamos que Dios nos ayude a manejar nuestras emociones, hay acciones malas, ¿no? Y consecuencias terribles, ¿no? La vez pasada hablamos sobre Caín y él no dejó que Dios maneje su dominio propio y lamentablemente la forma de reaccionar fue la correcta, la incorrecta, perdón. Cometió, ¿qué? Asesinato, mató a su propio hermano. No se dio cuenta porque no dejó que Dios maneje su dominio propio. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Daniel. Ya el año pasado lo hemos estudiado porque había un concurso, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Daniel. Pero vamos a enfocarnos en que Daniel y sus amigos dejaron que Dios maneje su dominio propio y tuvieron una buena decisión, ¿no? Y tuvieron una bendición. Fueron los mejores en ese grupo. Entonces vamos a leer lo que dice la Biblia, ¿no? No te olvides que tienes que tener tu Biblia en la mano y vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Empezamos. Muy bien. Daniel y sus compañeros en Babilonia, dice. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. ¿Ok? Voy a, yo, siempre voy a tener acá la Biblia aquí. Salvo a los niños que no, en ese momento, no tengan su Biblia. Porque ya saben que cuando hay Biblia tienen que tener su cuaderno de Biblia y su Biblia. Porque estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener a la mano nuestra Biblia. Así que vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Y vamos a leer, ¿no? Eso ya lo hemos leído. Dices, ya me lo sé. Pero yo sé que tú te lo sabes. Pero vamos a ver de qué manera Daniel y sus amigos dejan que Dios maneje su dominio propio. Y cómo Dios los bendice, ¿no? Y qué resultados tiene. Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Jovacín, rey de Judá, vino a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos a Jovacín, rey de Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que los enseñase las letras y la lengua de los calderos. Continuamos. Dice de que Dios decidió, porque Dios decide aquí las cosas, que el rey de Nabucodonosor sitió, ¿no? Donde estaba el rey Jovacín, ¿no? Y decidió que cogiera el rey de Nabucodonosor cuatro muchachos, ¿no? Cuatro muchachos del linaje real, ¿no? Y el jefe de los eunucos, que era Aspenas, encontró a cuatro muchachos, ¿no? Y acá dice, y le señaló, el rey nació para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años, ¿no? Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice que Dios le dejó el cargo a Aspenas de que los criara por tres años y le ira de comer la comida del rey y el vino que él bebía. Pero como tú conoces, esa comida y ese vino eran sacrificados para otros dioses. Entonces, era para Daniel iba a ser algo malo, porque no podía comer comida contaminada. Porque esas comidas sacrificaban a otros dioses, adoraban a otros dioses. Nabucodonosor no conocía en ese momento lo que era la palabra de Dios, no conocía quién era realmente Dios, ¿no? Él solamente adoraba a su dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A estos jefes de los anucos puso nombres a Daniel, Besasar, Ananías, Adrach, Amisael, Mesac y Azarías a Becniel. Ellos se llamaban primero Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero sus nombres fueron cambiados, ¿no? A Daniel fue Besasar, Ananías, Adrach, Amisael, Mesac y Azarías a Becniel. ¿Ok? ¿Y qué sucedió después? Tú sabes que cuando Dios, dejamos que Dios maneje nuestro dominio propio, Dios actuó de una manera increíble, ¿no? ¿Y qué hizo Daniel, no? Porque Daniel sabía de que, uno, tenía que obedecer al nuevo rey y, dos, tenía que obedecer también a Dios. Pero entre sí y entre él, empezaba eso, él obedecer a Dios. Entonces, Dios sabía que le iba a ayudar. Entonces, ¿qué propuso su corazón, Daniel? Vamos a seguir leyendo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los enocos que no se le obligase a contaminarse. Decidió Daniel no contaminarse porque él sabía que esa comida era sacrificada para otros dioses. Y él amaba y obedecía a Dios y él no quería pecar. Delante de Dios. Pero tú sabes que a veces, antiguamente, cuando no obedecían la orden de alguien, sufrían un castigo. Hasta lo podrían matar. Pero estaba ahí Dios con ellos y sucedió lo siguiente. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los enocos. Y dijo el jefe de los enocos a Daniel, Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues, luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, para con el rey, mi cabeza. Y entonces dijo Daniel a Mersar que estaba puesto por jefe de los enocos sobre Daniel. Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen, de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. ¿Qué pasó? Aspenas tenía temor, tenía mucho temor de que el rey se enterara y que lamentablemente iba a volar su cabeza. Entonces Daniel se fue a hablar con el jefe de los enocos que era Mersar. Mersar. Y le pidió que por favor le dé solamente de comer legumbres y agua. Y que haga la prueba con ellos durante diez días. Que en esos diez días le dé de comer a Daniel, a Misael, a Azarías y a Ananías. Que le dé de comer legumbres y agua por diez días. Y que haga la comparación con los demás muchachos que comían la comida del rey. Y Mersar consintió eso e hizo la prueba durante diez días. Entonces vamos a ver qué sucedió. Y al cabo de diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló de ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante de ellos. ¿Qué pasó después de los diez días? Ellos se veían más robustos, ¿no? Más robustos, más fuertes, con otra cara, a comparación de los otros muchachos que comían la comida del rey. Entonces Mersar, que era el jefe de todos los eunucos, les ayudó. Y cada vez que le daban la porción de la comida del rey y el vino, él les daba legumbres. Entonces pasó el tiempo, porque fueron durante tres años, dijo el rey Nabucodonosor, tres años. Pasó el tiempo de los tres años y fueron delante del rey presentados. ¿Y qué pasó? Fueron hallados perfectos, como se dice. No había otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y no solamente eso, Dios al ver de que pudieron manejar su dominio propio y dejó que mismo Dios maneje su dominio propio, les bendijo con otras cosas más. Dice acá en el versículo 17, A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo algo adicional, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios vio el corazón de los muchachos. Dios vio que pudieron manejar su dominio propio y dejaron que Dios maneje su dominio propio de ellos. Entonces Dios al ver eso, Dios los bendijo. Fueron los mejores del grupo, porque sabían de letras, de ciencias, eran muy inteligentes. Y aparte Daniel lo bendijo con algo más, entendimiento en toda visión y sueño. Dios sabe por qué pidió ese entendimiento. Y más adelante, si tú recuerdas para qué lo utilizó, ya lo recordarás. Entonces Dios los bendijo. Cuando nosotros dejamos que Dios maneje nuestro dominio propio, suceden muchas bendiciones, chicos. Y nos evitamos muchos problemas, muchos problemas. Pero ya depende de ti, si tú quieres que Dios maneje tu dominio propio o no. ¿Ok? Aquí dice, en el versículo, en el versículo 17, ¿no? A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué quiere decir de eso? ¿Qué quiere decir de que Dios los bendijo? Dios los ayudó. Entonces nosotros como hijos de Dios, debemos dejar que Dios maneje nuestras vidas. Que Dios nos ayude a manejar nuestro dominio propio. Que Dios sea la... Esa persona que nos ayude. Y cuando vaya a suceder algo y sabemos que va a ser algo muy fuerte, pídele a Dios en oración que te ayude a manejar el dominio propio. ¿Ok? No cometas el error de que... Decir, ah, yo puedo hacerlo. No. Con tus propias fuerzas, nada va a pasar. Pero si dejamos a Dios nuestras cargas y dejamos que Él maneje nuestro dominio propio, Él nos va a ayudar. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Hoy vemos en Daniel un gran ejemplo de dominio propio. Un gran ejemplo en el cual dejó que Dios obrara en su vida y que maneje su dominio propio y obtuvo bendiciones. Y ustedes saben más adelante qué le pasó a Daniel, ¿no? Y qué bendiciones también obtuvo. También estuvo en peligro, pero Dios lo protegió. Muy bien, chicos. Al igual que sus amigos, también estuvo en peligro de muerte. Pero dejaron que Dios maneje su dominio propio y Dios lo siguió cuidando. Muy bien, chicos. Vamos a seguir con nuestro cuaderno. Ahora es tu cuaderno de Biblia. Copias la fecha. Daniel y sus amigos en Babilonia. Actividades. Acá dice, escribe la palabra correcta en el espacio vacío. Acá no vamos a estar en el espacio vacío. Vas a hacer lo siguiente. Vas a amar, a encerrar. A encerrar la palabra correcta. ¿Ok? Encerrar la palabra correcta. Número dos. Falso o verdadero. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Tú tienes que tener tu Biblia en la mano. Porque estas actividades se trabajan con la Biblia. Que todo esto trabajamos con la Biblia. Tú ya sabes que todas esas actividades trabajamos con la Biblia. En la número uno, vas a encerrar la palabra correcta. Vas a encerrar la palabra correcta. ¿Ok? En la número dos, vas a encerrar. Si es falso o verdadero, este versículo que está aquí, lo vas a comparar con tu Biblia. Y si es verdadero, encierra la verdadero. Si no, es falso. Muy bien. A estos jefes de los Anuncos puso nombre. Tienes que unir. Daniel, ¿cuál será? Ananías, ¿cuál será? Y por último, ¿cuál será? Muy bien. Encierra la palabra correcta. Vas a escribir y vas a leer Daniel capítulo 1, versículo 8. Y vas a encerrar cuál es la palabra correcta. Otra vez, falso o verdadero. Vas a volver a leer. Vas a volver a escribir. Vas a leer este ejercicio, este versículo. Y lo vas a comparar con el versículo que está en tu Biblia. Y vas a encerrar falso o verdadero. Al igual de acá, encierra las palabras correctas. ¿Ok? Falso o verdadero y falso o verdadero. Muy bien, chicos. Eso sería todo de la clase de Biblia el día de hoy. Hoy día no hemos hecho versículo porque quería contarles con más detalles de la clase de Daniel. Recuerda que en tu corazón tienes que dejarle a Dios todas tus cargas. ¿No? Y sobre todo, dejarle que Él maneje tu dominio propio. Porque si dejamos que Él maneje nuestro dominio propio, vamos a tener muchas bendiciones en nuestras vidas. Muchas bendiciones. Así como Daniel tuvo bendiciones, tú también vas a tener bendiciones. Muy bien, chicos. Es hora de despedirnos. Dios los bendiga. Adiós. 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 Adiós.